Tiene que ver con que Stellantis ha enseñado la patita. Stellantis y el gobierno francés, porque al fin y al cabo, Francia tiene grandes fabricantes a nivel de volumen, como Stellantis, como Renault, y muchas factorías de estos grupos automovilísticos en su país, algunas de ellas también en España. Y el mensaje de Stellantis no puede ser más preocupante. Yo soy fraccionista ahora de Stellantis, vendería todo. De hecho, si tuviera un coche de Stellantis, ahora mismo lo venderían mañana. Sinceramente. ¿Por qué? Titular. Francia cree que Europa, y Stellantis también, debería copiar el sistema de ayudas a Estados Unidos y limitarlas a los coches eléctricos fabricados en la Unión Europea. Para empezar, si la declaración textual de Francia y de Stellantis es esa, es falso. ¿Por qué? Ford y General Motors fabrican coches en México. Y siguen acogiéndose a las ayudas. Por lo tanto, no es del todo cierto el dicho de que puede no tener ayudas un vehículo eléctrico en Estados Unidos. Hay formas de saltárselo y General Motors y Ford se lo saltan. Bueno, ven el plácito de la administración, iba a decir Trump, Biden. Pero vamos a leer la letra pequeña y vamos a ver lo mal que debe estar Stellantis y los motivos. Bruno Lemire, el ministro de Finanza francés, afirma que la Unión Europea debe restringir las ayudas a la compra de eléctricos a aquellos modelos fabricados en el continente. Una medida que buscaría responder a la decisión de Estados Unidos, que os he dicho que no es del todo correcta. Este giro proteccionista posiblemente no busque únicamente plantar cara a Estados Unidos, sino principalmente plantar cara de las marcas locales a la arrolladora llegada de los vehículos Made in China. Algunas firmas como EMG, que pertenecen al grupo SAIC, están ganando tracción con enorme rapidez. Textualmente y traducido, puede que sea el momento de reservar las ayudas para automóviles eléctricos producidos en territorio europeo y para vehículos que cumplan estricta y rigurosamente con los nuevos estándares ambientales. Aquí hay una falsedad en esta declaración completamente traducida, y es que vehículos que cumplan estricta y rigurosamente con los nuevos estándares ambientales. Os recuerdo que el grupo Stellantis, en su gama Fiat, compraba derechos de crédito de emisión de CO2 a Tesla, ¿vale? O sea, que por ser europeos no significa que cumplan los estándares completamente medioambientales, ¿vale? Pero bueno, necesitamos jugar con las mismas reglas si queremos defender nuestras industrias, nuestros trabajos y nuestra tecnología. Creo que es hora de que comencemos a pensar en esta idea en Europa. Golfo, ahora sí. O sea, ahora que empiezas a ver que la competencia llega, que te pone coches entre 8.000 y 10.000 euros más baratos, con más equipamiento y más prestaciones, ahora es cuando empiezas a decir, es que ahora mis fabricantes no pueden competir. Claro, si no has hecho, y lo llevo diciendo dos años, los deberes como grupo Stellantis o como grupo Renault, y eso que Renault, gracias a su alianza con Nissan, en principio hizo cosas y pasos interesantes, ahora sí que quieres restringir y ahora sí que quieres que los vehículos de importación no producidos en Europa tengan una restricción especial y no puedan hacer las ayudas. ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no prohibimos las ayudas a fabricantes europeos que dentro de su grupo y conglomerado vendan vehículos de combustión? ¿O su cuota de vehículos de combustión supere el 20%? Ah, eso ya no hablamos. Porque claro, si tenemos grupos que solo venden híbridos enchufables o eléctricos, o que solo venden solo eléctricos, los chinos también te darían en la boca. Esto es ni más ni menos una pista clarísima de que los fabricantes europeos ya se han dado cuenta de que han perdido. Están confirmando lo que ya sabíamos, y es que la batalla la dan por perdida. Y buscan a la desesperada que los organismos reguladores europeos les den un salvavidas. Pero ¿cuál es el problema? Que los organismos reguladores europeos no pueden darles un salvavidas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ya pagan los aranceles correspondientes de importación estos vehículos. Ya pasan las homologaciones pertinentes. Ya pasan las comprobaciones de materiales, seguridad, contaminación, etc. Todos estos fabricantes. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Significa que tú como Stellantis o como grupo Renault, cuando tus coches bajo la marca Renault se venden en China debían de recibir ayudas? ¿Qué pensaría Renault, Nissan, Stellantis, cualquiera de sus marcas que esto pasas en China? Pues tener el ámbanos a la cabeza, ¿no? Pues ni más ni menos es lo que dicen. Bien, la portavoz de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer, lo cual es una mujer que, por nombre y apellido, será española y sería interesante poder hablar con ella, llegó a advertir en su momento de que las medidas tomadas por Europa podrían infringir las normas de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Pensamos que es discriminatorio, que se está discriminando a los fabricantes extranjeros frente a los estadounidenses. Por supuesto, esto sería incompatible con la Organización Mundial del Comercio. Ah, amigos, es que lo que dice Francia y lo que dice Stellantis es voy a poner una norma que me interese solo a mí, pero en otras cosas no me afecte. ¿Para qué? Pues para proteger lo que hemos hecho mal. Pero amigos, si MG y otras marcas que están llegando tienen tanto crecimiento, entre otras cosas es porque vuestros productos no son suficientemente del agrado de los clientes. Y la Comercio Europea tiene claro que, gracias al abaratamiento de los precios medios de estos fabricantes chinos, la venta de vehículos eléctricos en Europa se está disparando. Y retirar esas ayudas solo haría que los objetivos de llegar a unas emisiones suficientemente bajas y un porcentaje de vehículos eléctricos suficientemente alto en Europa se retrasase o directamente desapareciese. Por lo tanto, y encima infrige las normas de la Organización Mundial para el Comercio, porque claro, a ti te parece igual bien eso, pero igual no te parece bien que luego lo que exportes desde Francia a China, material espacial, por decir algo, para aviones, tengas unos alancers especiales, ¿no? Ah, entonces ya no, entonces ya no, ¿no? Bueno, pues amigos, lo que tienen que hacer los franceses, los alemanes, los italianos o los españoles es ser competitivos y sacar un producto que sea suficientemente bueno. Bueno, alguien no compra un coche fabricado en otro país porque sea de ese país. Lo compra porque cuando deciden que gastase su dinero, decide lo que cree que es mejor para él y no mira la bandera. Algunos dirán, no, yo es que me compro un coche porque es made in España. Perfecto. Me compro un Cupra porque es made in España. O fabrican en Alemania. Y además una cosa. Esto lo dice el ministro francés y Stellantis. Cuando uno de los mayores fabricantes franceses está encantado y parece ser que va a continuar con el proceso de venta a Grupo Gilly, que es el mayor fabricante chino privado, no con inversión estatal, que es dueño de Volvo, de Link & Co., de Polestar, de Ziker y de Lotus y que se va a meter, lo más seguro, a comprar directamente gran parte del Grupo Renault. Por lo tanto, ¿qué proteccionismo? ¿Vas a proteger a los que lo hacen mal? ¿Vamos a hacer que la media sea peor calidad, peor resultados y que los europeos paguen más? ¿Tiene sentido que un vehículo, como ya se ha demostrado, ID3, el básico que se vende en España cueste lo mismo que el tope de gama en China? No, ¿no? Bueno, pues algo habrá que hacer. Y además os recuerdo una cosa. No puede sobrevivir Europa sin China. No podríamos fabricar medicamentos, no podríamos fabricar aceros, no podríamos fabricar electrónica, no podríamos fabricar componentes o no podríamos fabricar coches por falta de componentes. Por lo tanto, ¿qué tontería? Y si eso llegase a pasar, aceleraría los pasos de muchos fabricantes como este LAN, como el Gili, que se van a venir a Europa con fábricas, con más fábricas, porque ya tienen una, propias. Y por lo tanto, como CATL, que viene a hacer su tercera fábrica de baterías a Europa, como LG y Samsung, que también vienen a hacer fábricas aquí, y por lo tanto, entonces ya no podrían restringirlo. Lo dirán, no, entonces, que aunque sean de Europa, que si no son de Francia, a Francia no reciban las ayudas. Entonces, cerramos fronteras y nos convertimos en un estado autárquico. Las cosas no funcionan así en el mundo actual. Y, por desgracia, lo que está diciendo y demostrando con esto el grupo Renault, el grupo Estelantis, es que tienen mucho miedo, que ya han visto las orejas al lobo, que por ahora las orejas al lobo son solo MG, pero es que vienen mucho más detrás. Y hoy, si nos da tiempo, lo veremos en las noticias. Que hay más fabricantes que ya están llegando y que empiezan a llegar con marcas chinas a Europa. Oficialmente hoy llega una más. Y mañana BID presenta sus planes para Europa. Si hubieran hecho los deberes, los fabricantes franceses, italianos, alemanes, ahora no tendrían el miedo que tienen. Ahora no tendrían que hacer ajustes de plantilla y despedir a la cantidad de empleados que van a despedir en Europa. Si hubieran hecho los deberes bien, los costes de inversión los hubieran hecho hace 5 años, y ahora serían competitivos contra los chinos. Pero como no lo han hecho, ahora lo que les queda es dolor y lágrimas. Ni más ni menos. Que a gusto me he quedado. ¿Qué os parece?